Bueno chicos y chicos, es el primer día después de la operación que estoy parada, bien caminada porque todavía no me tomo el medicamento, pero me lo tengo que tomar porque la mano la tengo hinchada y como les dije, ahora me tengo que quitar la venda ya y ver cómo fue la herida, cómo fue todo, estoy nerviosa, tengo mucho miedo pero bueno, ahorita hay motizolitas con ellos porque entonces van a comprar una curita que se cortó las manos y unas cosas que necesitaba que mi amor, para él quedarse con ellos y yo poder tomarme la medicina del dolor para que me ayude a desinflamar y acostarme, porque lo malo es que la medicina del dolor me da sueño porque tengo que dar reposo, así que eso es lo que me toca y espera mi esposo que ya viene y con mi mano libre lo que estoy haciendo es, él ha hecho todo, estoy sorprendida el pobrecito es tan cansado, el no está acostumbrado, pero aquí estoy, voy a hacerlo bueno, él va a hacer un smoothie de remolacha, ya le saqué la remolacha, la leche le estoy poniendo ahí los ingredientes para que lo licúe, porque la tetita la dejo ahí y pues yo no puedo lavarla, obviamente no puedo agarrar agua, energía, todo, así que imagínense pero ya viene el camino para que yo pueda descansar y quitarme esto de las manos ay, no quiero ni eso, espero que sea una cortada chiquita vamos a ver chicos, y ahí están los, mírenlo ahí están ya está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!